Verás muchas cosas con solo escuchar Verás sensaciones que no olvidarás Verás muchas cosas con solo escuchar Vas a divertirte y tal vez llorar Hola perros, soy Gonzalo de la Nunes Vamos que arranca el film de ya, vamos con todo Un abrazo gigante a todos Buenos días, mi nombre es Natalia García Soy la persona que encabeza la demanda colectiva Hacia Perros de la Calle Estamos en la búsqueda de oyentes del jueves 28 de abril Que hayan sido damnificados por el señor Andrés Kugnesov Y no paren de repetir No se habla de Bruno, no, no Buen día perritos, buen viernes El otro día le mandé un mensaje a un amigo Y mi germo me cago puteadas Así que mando saludos a mi germo Flor No entendí que le mandé un mensaje a un amigo Buen día perritos, vamos que es viernes Bien arriba, acá va frío, che, que la ropa de invierno es la más fachera Saludos, Ema de Gerli Los amo Bueno amigos, estamos acá, no importa, se complicó Pilo, está bien, está bien, muy temprano Todo bien Pilo, se complicó con los mensajes, acá estamos, no hay 21 minutos en la ciudad de Buenos Aires Frío, ¿no? Frío Frío, no sabía que tanto, estoy pifiando últimamente 5 grados 4 la temperatura Ah, re frío, nadie me avisó que era tanto Tengo un recuerdo muy patente, pasa que no vamos a poder buscar el archivo ahora De un momento en el que ayer te dije, mañana va a ser más frío Y vos dijiste Y a vos, evidentemente, te succionó un genital Porque acá estás diciendo que nadie te dijo que iba a ser frío Cuando te dije, las palabras justas, guarda que mañana va a ser más frío Recién estuve discutiendo con mi hija en la puerta del jardín porque no se quería poner la campera Yo le dije, ponte la campera ¿Y ella qué te decía? Encontré usando palabras de todos los padres Bueno, cuando sea grande decidís vos, esto no lo decidís Vivís bajo mi techo Sí que le dije, no le conté que me tomé una niada 97 No le dije nada Cuando ella tenía menos 10 años No, la quiero verla discutirte ¿Y qué te decía? No, nada más Excelente, me encanta, la banco Escuchame Escuchame, vi el, te lo resumo así nomás de Encanto Primero que nada, genial, gracias a Jorge, no necesito ver Encanto Espectacular O sea, banco mucho, para mí es mi cuenta de YouTube favorita No descubro nada, hay muchísima gente Me di cuenta que no me gustó la peli y que no necesito verla Estoy perfecto, estoy bueno No es para vos la peli Yo si no tuviera una hija de 5 años, no miro esa No es como Ratatouille, que es para adultos y además a los que les gusta Ah, ok Igual generalmente la película de Disney Para toda la familia, apta para todo el público Hay un tweet que en cualquier momento va a poner un atributo Porque hay una complejidad cada vez mayor Hay algunas que me gustaron mucho de esas O sea, a mí intensamente, bueno, me gustó mucho La mejor sin duda de Ratatouille es Encanto a la Vida Está muy sesgada esa opinión Yo ya vengo un poco, te tengo que decir la verdad Vengo un poco cargado ya Con Ratatouille Porque ya es mucho Estoy muy militante a Ratatouille Ya es mucho O sea, a mí me un poco me... Escurando la 2 nunca vino la 2 ¿Y qué puede pasar en la 2? No importa, ¿qué puede pasar en la 4 de... no importa eso? De Pixar, todo pasa, de Pixar, no importa Para porque nunca hablamos de lo que pasa después de los protagonistas Se abre un food track, la rata Claro, la rata mil veces o la rata así... Y la invitan a masticar. Ayer hice un vivo en Instagram y le pedí a la gente que me cuente por qué nos hablaba de Bruno, porque me dio paja a googlearlo. ¿Viste? A mí me lo explicó Jorge. Me explicaron todo. Excelente. Y dije, gracias, no la tengo que ver. Me pareció buenísimo. Excelente. Pero no sé si lo voy a ver. El tema sigue, después se pone muy bueno. ¿Cómo le va, Sofía María? Buen día. Bien, muy bien. ¿Cómo andan? Evelyn Boto, buen día. Salvaré, buen día. Muy buenos días, Andrés, querido. Leo Pillows, algo positivo tenés, buenos días. Una frase motivadora, Leo. Leo, una frase motivadora es... Es. Es que se viene el fin de semana y son dos días nomás. El domingo no lo cuente porque ya te deprimí. ¡Ay, me faltó! No puede ser. ¡No! O sea, tenés que disfrutar mucho el sábado. No, el viernes se disfruta por lejos. Sí, claro. Está Luca Aldoreon en la producción con Claudio Simonetti, Sol Lillera y Melcat está en la... ¿Sí? Leo, último día, Leo, con nosotros. Ah, porque el lunes vuelve. Vuelve Zucca, siempre sale la nieve Zucca. Estaba ahí enterradísimo. Estuvo paleando. Sí, arrobó a la community manager de Urbana, realísimo. Ah, porque debe ser que, para justificar, con recursos humanos, ¿dónde está? Bueno, nada. Después está Roberto Rovere, en dirección, que estuvo acá ya, por supuesto, poniendo todo en orden. En las robóticas lo tenemos a Garba, que ha regresado a la primera parte de nuestras filas. En el videógrafo, Lautaro Gau, una bien producción a la señora Florencia Camp. Excelente. Ayer nos contaba Lu, que tuvo una secuencia, que yo la escuché a medio oído, ¿vos la tenés mejor? Dale. Ayer, no, lo que le pasó a Lu Calderón, nuestra productora, volvió a la casa, obviamente estaban los hijos, la chica que cuida a los hijos en su interior, y fue a abrir la puerta de la casa y no abría la llave. La llave no funcionaba, no cumplía su función, que es la de abrir la puerta. ¿La de arriba? Intentó una vez, intentó dos, intentó tres. No, abre, no abre, no abre. Del otro lado estaba la niñera, que decía, tengo que ir a buscar a mis hijos, al colegio necesitaría irme. Y no abría la puerta. Y no abría, no abría. La niñera estaba cerrada con llave, no tenía llave adentro. Empujó, empujó, viste, cuando metes el hombro. No, ella la deja encerradita. La deja encerrada la niñera, mirá que no sabía. No, sé que está. Fuerte. ¿Se usa mucho eso ahora entre las familias pudientes? Con llave. ¿Dejan encerrada la niñera? Salía a dar explicaciones. Igual te quiero decir algo. Perdón, ninguno podía abrir. Claro, no podía abrir. Porque hay mucho, como ustedes que son los sin hijos, yo fui de ese bando, ya no lo soy, y hay mucho prejuicio cuando dices, ah, tiene una niñera, es millonario, no, para que pueda laburar. No, 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 la parte de encerrarla es lo raro. No, no, la parte de encerrarla. Claro, pero ya escuché mucho, a niñera suena... ¿Quieres un cachito con agua? No, a la niñera suena que sos millonario y la niñera... No, es lo primero en lo que invertiría yo, antes que en pañales. Labura la madre, labura el padre. Obvio. Y cuando necesitas vivir, obvio. Yo soy una sin hijo, pero a ti mi perro tiene niñera. Imagínate si tenés un crío, gente, traigan un humano más para ayudar. No, yo al contrario, todo lo que sea de dar laburo, aparte, van con luego... También. Aparte, dejarla encerrada es rara, pero está bien, que eso es lo que más que se usa, no sé. No, se tragó la puerta, ese es el asunto. Exactamente. No abre, no abre, no abre. Luc Alderone recurre al cerrajero. ¿Quién fue el conocido y conocido? Cerrajero. El viejo y conocido, el viejo y confiable. Esa llamada al cerrajero siempre me lo imagino que recibiéndola, tipo, tirada en un sofá, en bolas, comiendo uvas desde arriba, diciendo, sí, hola, ¿qué pasó? ¿De gato encerrado? Ah, mirá. Uy, estoy con mucho trabajo, pero... Me da pánico quedarme encerrado en el baño. Me da pánico, no sé por qué. ¿Te ha pasado una vez? ¿Te ha pasado, sí? No, no, y me agarra como, sí. ¿Pero en el de tu casa o en cualquiera? No, no, en cualquiera y en el de mi casa también, no sé, no me gusta. Pero, o sea, que es cuando tenés cerradurita de esas que es tipo la... No, ya, pero últimamente hay una manija afloja y dije, se va a aflojar y me quedo encerrado, es como un toalete sin ventana, sin nada, y digo, ¿quién me saca? Me agarra fobia. Hipervínculo. Estuve un año sin la manija del lado adentro del baño, con una técnica que le dejaba el desodorante justo puesto en donde se cerraba la puerta para acordarme de no cerrarla de golpe cuando entraba. Y haciéndome el pelo, produciéndome, medio que me tropizo, y caigo sobre la puerta y la cierro, es como, ¡no! ¿Estás estando adentro? Si tenés teléfono ahí, no sabes, sin teléfono te quedás 15 enteras de casa ahí. No tenía teléfono. Hay gente que murió, estuvo cuatro años, nadie la buscó, y se cerraba en el baño, en un toalete. Siempre me miedo eso, por eso tengo teléfono de línea en casa. Con respecto a encerrarse en el baño. ¿Pero tenés el baño? No. Tengo otro hipervínculo. Un segundo, ya seguimos con la historia. Hipervínculo. Hicieron en casa. Éramos chiquitos, entran a robar a mi casa. Yo chiquita, tengo dos hermanos yo. Entran a robar, los agarran a mis viejos en la puerta de la casa. Sí. Cuestión, mi hermano, bicho, se aviva de lo que está pasando. ¿Era de aproximada de tu hermano, más o menos? En ese momento, no sé, por lo menos mi hermano tendría 10, mi hermana tendría 6, y yo tendría 4. Una cosa así. Ah, todos niños. Todos niños. Entonces, mi hermano se aviva que están entrando a robar o que hay una situación así. Mis viejos en la puerta de la casa. Mi hermano se levanta y dice, ¿el lugar más seguro cuál es? No sé, para encerrarse. El baño. El baño. Entonces, va, agarra a mi hermana, la levanta a mi hermana y le dice, vení, Agos. La levanta, la lleva al baño, se encierran. Y él me dijo, ¿y vos? Y por eso tengo que salvar una, digamos. Y por eso nada, los traumas que estoy menor. Che, eso es tremendo. Algún trauma te dejó, elige a la otra. Más que no entraban los tres, reentraban. ¿Cómo no contaste esa historia en su casamiento? Ah, me hicieron recordar esto ahora. Cuando tuviste que decir unas palabras en el casamiento, tendrías que haber contado esa historia. Para mí era muy buena, para mí no tendrías que haber contado. ¿Era para el que, claro? Porque no agarró mi hermana sola, no sé por qué. Se olvidó. Viste que a veces hasta que le conectás que tenés dos hermanas en vez de una. Además, cuando uno decide rápido es porque decide con el corazón. Claro, porque tiene que decidir muy rápido. ¿Estás llorando? Y yo me quedé durmiendo. ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? Por Dios, claro. En la cama. Es fuerte. Solo en la cama. Sofí, no fue por eso. No fue por eso. Es porque a tu hermana la vio. Llorando, Harry, Harry. Cuando alguien llorando no puede seguir hablando. Para insensible. Tenés que quedarte ahí, tenés que quedarte ahí. La radio, hay que hablar. Ah, la radio con YouTube. Todo va a estar bien, Sofí, me la mano. No, 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 no. Si estaba en la cama, venía directo. Y agarró mi hermana. Pero escúchame. Chicos, no se ríen. No, es terrible. No, es que... No, esto es de verdad. Tenía traba el baño. Sí. Por eso fue muy inteligente de llevarla ahí. Entró al baño, cerró con la traba. Cuidó lo que más... No quiero meter puga, pero cuidó lo que más quería. Y lo importante de la casa. Claro, la hermana. Escúchame. ¿Tus sabanitas de beber eran a prueba de balazo? Yo creo que no. Decí que, bueno, la situación se dio favorable y no entraron. Todo bien, no entraron. Porque si no, yo no tenía chance. No, 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 no. No, no, no. Pará, no, no, nunca la vio. Cerremos el hipervínculo, porque... No, pará, abrimos tres hipervínculos. Yo también estoy llorando. Después en mi familia. ¿Te puedes ir a algo, Sofi? Es terrible, porque, claro, el chabón no fue algo racional. Fue como... También dijo, Sofi nos va a proteger desde afuera. Puede ser que dijo eso. Es eso, a tu hermana la vio débil y la defendió. Y dijo, Sofi es fuerte, Sofi va a poder sola. Estas historias me tocan en el corazón directamente. Es terrible. En algún momento se lo preguntaré. Pará, habíamos abierto varios hipervínculos. Ah, niñera encerrada de Lu con niños adentro de la casa de Lu. Ah, eso sí. Pero pará, ¿por qué lloras? No, bueno. No se sensibiliza. Escuchame, ¿crees que llamamos a tu hermano para ver qué pasó? No sé si atenderá, ¿viste? No, si le decimos que eres parte de tu hermana... ¿Está de luna de miel todavía? ¿Lo hablaron esto alguna vez? ¿Lo hablaron? Y le tratan de poner humor a mis padres. Ah, ¿sí? Se ríen, sí, y él se ríe cuando te dejé afuera. No, no, la hermana se ríe, todo se ríe. Terrible, claro, todo se ríe menos ella que llora. Todo menos vos. Menos Sofi que llora. ¿No es divertido? No. Sí, es un poco divertido. No lo es. Sí, es un poco divertido. Es un poco divertido. Pero perdón. Es un poquito divertido. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Ya lo cuentas con una lectura divertida. Llora porque en el fondo también el hermano le... Duele. Yo me ríe. ¿Qué le pasa a la hermana? Pero no pasa nada. ¿Qué pasa? Es que cuando haces, ¿cómo se llama esto? Que te hacen cerrar los ojos y volver a... Sueño. No, no, no. No, no, no. Vidas pasadas. En vidas pasadas sacás cosas que nada que ver. Viste que ni te imaginas. Para mí yo lo saco en vidas pasadas. Bien. Bueno, cuestión es que hay un cerrajero que está recibiendo una llamada de que le va a pagar la Universidad de los Hijos. Y viene... ¿Qué pasa? Hace... Agujero. Abre la puerta. Lu le dice... ¿Cuánto es? Se fue la niñera que ya se había recibido de médico los dos hijos. ¿Quiere decirlo vos, Lu? ¿Cuánto es? Me parece más lindo que hable la voz. El cerrajero el problema es que tiene que pagarle lo que sea. Porque estás tan desesperado porque te resuelve el tema que no le preguntás cuánto sale. Resolvémelo y después vemos cuánto fue esta. ¿Y cuánto costó? Cuando me dijo, me enojé un poco. ¿Lloraste? Y me dijo, se cobra la necesidad y la urgencia. Claro. Qué fuerte que te lo diga así. Terrible. Es como que un plato en un restaurante cueste más caro si tenés hambre. Claro. Onda, ahí, papi, si no almorzaste te va a costar más caro. Claro. Porque venís con una lija. Pará, ¿cuánto te cobró? Fueron tres minutos. Que hizo zzzzzz. Y no lo arregló. Claro, no te cobró el arregló. Solo agrió la puerta. Claro, claro, claro. O sea, por hacer eso, ¿cuánto cobró? Siete mil pesos. Tuqui. Maestro. Ahí. Y después. Pará, quizá el chabón, si vos le decís, pará, pará, pará. Si vos le decís, che, ¿cuándo podés venir? Y puedo venir, por ejemplo, yo llamé a un técnico de heladera, me dijo, ¿puedo venir la semana que viene? Le digo, ¿no podés venir viernes? No. ¿El lunes? No. Miércoles o jueves. Bueno, no sé, no le contesté porque, no sé, que está perfecto, no puede. Pero, viste, cuando, ahora si vos le decís, necesito ya, bueno, quizá tiene un precio, porque está allá. Digo yo, no sé cómo labura el cerrajero, es, che, estoy al pedo y voy ahora, no te vas a cobrar siete mil pesos. Ahora, si tengo que dejar el local, todo, quizá es parte del laburo. Digo para... Yo entiendo cuando es la de la, tres de la mañana. No, perdón, pero lo digo, no quiero hacer... No, no, me parece que está bueno el mundo cerrajero para ver esto. Quizá en la vida del cerrajero está instalado de que, che, si hay una urgencia, tenés que ir rápido y se cobra eso. Si vos vas con tiempo, capaz te lo arregla y no te cobra eso y quizás lo saben todos porque acá le estamos poniendo, no es culpa del cerrajero que se rompió la cosa. No. Vos lo llamaste y también lo podés decir, che, ¿cuánto me sale? Es urgente. Siete mil pesos. Bueno, no, gracias. Llamás a otro y capaz que cobra lo mismo o capaz que es una estafa, no lo sé. No, 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 es que no es una estafa. No resubamos a nada más. Pará, pará, es que no es una estafa. Está recontra instalado en el mundo del cerrajero que es así, claramente. Yo entiendo que hay un sobreprecio por urgencia y entiendo que si caes a las tres de la mañana... Hay otro precio. Es un sobreprecio por urgencia y por horario insalubre y todo lo que quieras, está clarísimo. Y es cierto que el cerrajero vive, yo creo que deben vivir en gran parte de esos laburos. De la gente que se queda afuera, que pierde las llaves. Como un cirujano, es como... Necesitas urgente. Aparte estás desesperado, o sea, llegás a tu casa, no tenés la llave, están tus hijos adentro, la niña encerrada, pobrecita, que ya debería haber presentado la denuncia desde adentro. Y todo eso, claramente la desesperación está. Ahora, lo que se puede discutir o charlar, yo no sé, no tengo posición formada porque no soy cerrajero aparte, pero lo que se puede discutir o charlar es hasta cuánto es ético... 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8, que llame si hay otro cerrajero para ver si la cagaron o es así. Hasta cuánto es ético cobrarle una fortuna a una persona desesperada por un trabajo muy sencillo. Claro, pero pará, pará. Pero es una pregunta, ¿eh? No, 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 pero yo te digo, vamos a reformular la pregunta, insisto, yo no tengo idea, no quiero usar la cara de cerrajero, pero está mal formulada la pregunta porque es tendenciosa, porque estás diciendo, aprovechás de alguien y yo te digo, mi laburo es estar de guardia para cuando me llamen. Y eso tiene un precio, no importa, después lo que tengo que hacer es estar de guardia y voy para los 7 mil pesos porque me llamás y yo a los 20 minutos estoy. Sí. Bueno, es un laburo porque capaz que el tipo tiene un hijo, tiene coso, tiene un local, tiene un negocio. No, tu expertis, tu conocimiento también es lo que se cobra. Pero vos lo llamás y él se toma una moto y va, y eso tiene un precio estipulado, no creo que la hayan cagado en eso. Pero pará, no quiero ser porque es mucho mejor decir hijo de puta. No, no, es que para mí lo que se cobra es lo que es mi formación, lo que yo sé hacer es lo que se cobra, por más que me cueste dos minutos hacerlo. Bueno, entonces me llamás y yo te digo, bueno, hoy es, está encerrado a las 7 de la tarde, dale, mañana a las 12 de mediodía puedo ir. ¿Cuánto sale? 2.500 pesos. Porque es... Perfecto. Ahora, necesito que vengas ya. Bueno, el sobreprecio, no sé si está bien o está mal. Pero después me tenés que arreglar la puerta, hacerme un precio, si me vas a romper el culo después, ¿entendés? O sea, hagamos una... Hay un ser ajero. Hablemos, porque no sé, estoy haciendo de abogado el diablo, porque si no, todos lo pudiéramos ser ajero y no pasa nada de este programa. Hola, ¿quién habla? Hola, perros, Ale habla. Hola, Ale. Ale te vacuna fuerte. ¿Cómo andás, Ale? ¿Todavía sos ser ajero? Así es, así es. Y bueno, yo también me indigno cuando al ser ajero le dicen calero. Y también me indigno también cuando le dicen, bueno, que nada, que son 3 minutos. Pero esta vez... ¿Se fue de mambo? Se fue de mambo. Ok, bien. Eso es lo que hablábamos. Eso es lo que necesitamos saber. ¿Cuánto le habrías cobrado vos el laburo este a Lu, por ejemplo? 2.000 pesos, ¿sale? Pero porque estoy en el conurbano. Y también existe una forma de trabajar online y no pagó ningún alquiler. ¿Cómo es online? ¿Le explicás a la persona cómo tiene que hacer? No, no, no. No, no. Te llamo el diario local. Ah, ok, 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 ok. Entendí, entendí. Escuchame, pero está bien lo que hablamos. También el tiempo del ser ajero. La urgencia se paga. Lo que pasa es el... Un excesito. Un exceso. Pero está bien lo que hablamos, ¿o no? Si vos lo querés, en media hora el ser ajero tiene un precio eso. Pero es porque están acostumbrados a esos precios en capital. Yo soy un conurbano. Está bien, pero... Está bien, capital es distinto. ¿En capital cuánto te puede? ¿Pone cuatro? ¿Cuatro lucas? ¿Ponele? No sé. ¿Siete? Bueno, nada, era eso nada más. Y el alquiler que tiene el ser ajero también es caro. Bien, bien. Hay que entender nada más, pero quizá la cagaron a Lugenes. Quizá se fue de mambo, ¿entendés? Eso sí. No, que yo buscaba un ser ajero de capital. Claro, una de capital que diga... Aparte, perdón. Salía cuatro mil y te... El negocio, el alquiler del ser ajero... A mí me parece mucho. A mí me parece mucho siete mil. A mí también, pero el alquiler... Porque más no puede decidir. Ya está. Ya está. ¿El alquiler del ser ajero se paga con el laburo que hace la serrajería durante el día? ¿Copia llaves? Esas cosas. No sé, no sabés. No sabés, no tenés idea. Para tener local... No, 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 no sé los números, pero para tener local es irrelevante para hacer laburos de urgencia tener un local. Un abrazo, Ale. Corta tu local. Tienes que venir a mi casa. Gracias, Ale. Abrazo. Chau, chau. Vamos, vamos. Otro. Llame otro. Me gusta el ejercicio, insisto, ¿eh? Yo no es que estoy convencido. De hablar con... Claro, no estoy convencido de que no la cagaron, ¿eh? No estoy convencido. Pero me parece que está bueno dejar de hablar y putear y averiguamos. Che, mirá, lo mismo sale 4.000. Easy, te cagaron. Claro. O che, llamás a tres, los tres te dicen ir entre 6.000 y 7.000. Y bueno. Está bien. O te cagaron todos o no te cagaron. O está bien. Me gusta el ejercicio de ir a la fuente. Hagámoslo. Hay otro. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal? Isaías te habla. Isaías, ¿cómo estás? Gran nombre de cerrajero. Isaías, cerrajero. Bien. Escúchame, Isaías. ¿Escuchaste todo lo que...? Vengo escuchando, sí, sí. ¿Y qué onda? ¿Cuál es tu evaluación del presupuesto que le pasaron a Alú? Estoy ahí en la cerrajería con un amigo, me la laburó él, que era en Libertador y Corrientes. Bien, capital. Si bien es Olivos, no, todavía es Olivos, Vicente López. No, Libertador y Corrientes no existen. Ah, ah, perdón. Está cerca de capital. La verdad que los precios en ese lugar se mantienen más o menos rondeando lo que sería un domicilio. Sí, domicilio. Sí, 4.000 y 5.000 pesos. Para sacarse de un apuro en un horario complicado. Entonces se fueron de mambos. Con el factor apuro incluido. Claro. Sí, 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 seguro. En un horario complicado. Ahí tenés entonces 4.000 y 5.000, 7.000 se fue ahora mismo. ¿Le voy a hacer una pregunta a Isaías honesta? Se puede decir que es una puntita más, sí. Isaías, con total sinceridad, mirame a los ojos, te lo voy a preguntar, si lo que me contestes te lo voy a creer. ¿Se le cobra lo mismo a un cliente en necesidad según en qué barrio vive? No, a veces si se puede dar una mano, se da una mano. ¿Para qué es dar una mano? En el caso de que si vas a una casa de una familia un poco humilde... No, 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 está bien. Eso te entiendo perfecto y está bien. Al revés te digo, en realidad. Si te llaman una persona que viene de un barrio, entonces dices, en ese barrio hay gente de Guita. ¿Cambia algo el presupuesto? No, se cobra lo que se cobra. Gracias, Isaías. Gracias, Isaías. Uno que dijo entre 4.000 y 5.000 mucho. Hola, ¿quién habla? Vamos con otro. Hola, buenas tardes. Buen día, Andy. Buen día. ¿Cómo te llamas, amigo? Me gusta el programa escuchado en Sarajerías. ¿Cómo andás, Robertito? Me llamo Roberto. Estoy en Belgrano, en pleno Belgrano. Yo cobro 3.500 la apertura. Según la dificultad, un poquito más, un poquito menos. ¿Y llegaste media hora, digamos, urgente? Llego prácticamente. Hoy me contrataron y hace 15 minutos que estoy en el... La cagaron. La recontra. La recontra, la recontra. Eso queríamos saber. Voy a llamar a José, que es Sarajero, amigo, lo conocí en Cataratas. No, no sé qué era Sarajero. Gracias. Pará, pará, pará. Dame tu Sarajería. ¿Dónde es? O'Higgins 2183, local 11. Este de confianza. Este de confianza. ¿Tenés un Instagram? 40 años en el rubro. Me gusta, José. Ahí está. No, Roberto. No, Roberto. Me tomé 18 vinos. Mi Instagram es Sarajería Roberto Kay. Sarajería Roberto Kay. Sepa, no de confianza. Un abrazo. Sarajería Roberto Kay. Ya me está bardeando un amigo que es técnico, que sabe hacer cosas. Viste, tengo un amigo que sabe hacer cosas. Sí. Y me dice, eh, sencillo para el que sabe. Si no, una operación de vesícula es sencilla, pero porque el médico sabe. Exacto, total. Sí. Hay otro. José, José, buen día. ¿Cómo estás? Todo bien, vos dirás. Bien. José, que lo conocí en Cataratas. Es amigo, José. No lo vi más, pero lo conocí en Cataratas. Me acordé, José. José, que tiene Luis María Campo. ¿Dónde era tu Sarajería? Luis María Campo, 2646. Es de confianza, José. Soy de confianza, sí, señor. ¿Hace cuánto haces que sos Sarajero, José? 42 años. Excelente. ¿Cómo es el Instagram de la Sarajería? ¿Cómo es? Ni idea, ¿no? ¿Cómo es el Instagram? ¿Tenés Instagram? No, no, no. Bueno, entonces dame la dirección de vuelta. Dorrego, 2646. Dorrego, 2646, local. Local 5. Local 5. Vayan a José, José de confianza. José, si te llamo, te digo, es urgente, me quedé encerrado. ¿A qué hora era, Lu? A las 3 de la tarde. ¿Cuánto me sale? A las 3 de la tarde. Sí. Y 2.000 pesos. No, la recagaron. La recagaron. Bueno, viejo. La recagaron. A veces hay que escuchar un poco el sentido común. Cuando algo parece caro, capaz que es porque es caro. Bueno, bueno, tranquilo. Ey, 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 tranquilo. Escuchame. Escuchame. Le cobraron 7.000 pesos, José, ayer. Un Sarajero que llamó de urgencia. 7.000 pesos le cobró. Pero a las 3 de la tarde. Luis María Campo, de ahí cerca. A las 3 de la tarde. Luis María Campo, ¿cuánto? No, no vamos a decir la dirección de la... No importa, no importa. No importa. Pero lo tenés que mandar al frente. Para eso está la Cámara de Cerrajeros también. Hay una Cámara de Cerrajeros. Bueno, que le haga la denuncia a la Cámara de Cerrajeros. ¿Hay un precio estipulado para una urgencia? No, 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 no. Pero 7.000 pesos te vieron la cara, ¿o no? Claro, hay que ver de qué se trataba. También, si era una puerta blindada. No, no era puerta blindada. Hizo... ¿Venta? Sí, le tiró un taladrito ahí y la abrió. De hecho, se la dejó rota, no quedó arreglada. Escuchame. Ah, y aparte no le cambió la cerradura, nada. No, no le cambió la cerradura, simplemente le abrió la puerta, nada más. Y la chica de adentro, la chica de adentro gritaba, me tengo que salir, tengo que salir porque tengo que ir a buscar a mis chicos al colegio, lo cual le subía el precio. Cada vez gritaba porque era más urgente todavía. Y claro. Ah, bueno, entonces, claro. Un hijo de puta de Cerrajeros, dígámoslo. Yo creo que sí. Bien, bien. José le cobraron 2.000 pesos. Ahí tenés, eso no estaba, escuchar. Te puedo pasar el número de la Cámara de Cerrajeros. Vamos a denunciar a la Cámara de Cerrajeros. Llamemos a la Cámara de Cerrajeros, más vale que vamos a llamar a la Cámara de Cerrajeros. ¿Sabes lo que cuesta? El número de teléfono es 4862-9827. Bien, bien, ahí va. Casteva. Ahí va. ¿Puede creer que hay una Cámara de Cerrajeros? No, hay Cámara de todo. Pero escuchame. Me escuelas esto que estamos haciendo, me encanta. Escuchame, lo que te digo es, José, hace 40 años que te dice, yo voy, te sale 2.000 pesos. Este pie se aprovechó, obviamente, me merece un scratch y no lo vamos a ver. Pero también te muestra que hay gente buena, gente mala. La verdad es esa. Un poco esa era la charla y yo quería... Y que en realidad no sabemos cuánto cuestan las cosas tampoco. Porque la verdad es que es algo que no usás todo el tiempo, no sabés. Capaz que viene el chon y te dice, bueno, estás medio ahí, medio rey. Y la realidad también es que estos tipos uno pierde el parámetro. No, no, no se le pasa, pero... Pero como enseñanza... Pero no hay un tarifario. Tardás, no, pero como enseñanza quizás hay que pensar en frío y hay que bajar un cambio. Tardás un minuto más en llamar a dos o tres. Sí, pero tardás un minuto más en llamar a dos o tres y quedarte con el mejor presupuesto que te ofrezco. José, acá no había chance. El más barato es José y es de confianza. Si la gente quiere un cerrajero, ¿cómo es tu teléfono, José? Estoy al aire, lo digo al aire. 11-44-04... Si alguno quiere un cerrajero, José. 11-44-04-99-09. Es muy fácil el teléfono. 4-44-04-99-09. Es la misma estructura, con cuatro y con nueves. 4-44-04-99-09. Es muy bueno. Vayan a José. Buen teléfono, José. Lo conocí a José, al hijo, al nieto. Muy buena onda, José. Ahí va, bien ahí. Bien. Bueno, José. Acá yo de Orrego. Gracias, José. Un abrazo grande. Gracias por haber llamado un abrazo. Un beso grande. Chao, chao, José. Chao, chao. Qué buen teléfono. 4-44-04-99-09. Se lo puedo comprar. ¿Cuánto cuesta el teléfono ese, José? Escuchame, es terrible. La caga de Arlu. No te vas a llamar nada. La caga de Arlu. Pero vamos a llamar a la Cámara Argentina de Cerrajero y denunciarlo. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Lo vamos a hacer? Creo que sí, no sé si... Ah, pero fuera del aire. No, fuera del aire. ¿Estás bien? No, no, no. ¿Te escribió tu hermano? Ah, sí, me escribió. Estaba durmiendo, se levantó, lo levantaron. Pero está bien que lo sienta, aunque sea años después. Hasta que vos tenías un recuerdo y... Desbloqueás. Se abrió ahí, vino un cerrajero y se abrió un recuerdo que tenías bloqueado. Y te acordaste que tu hermano demostró empíricamente. Estoy seguro que no es así cuando te lo dice. ¿Cómo se llama tu hermano? Tomás. Tomás. Hoy lo tengo que ver. Esa es la más chica. ¿Será por eso o se olvidó de mí? ¿O me tenían bronca? Siendo más chica. Esa es la última que nació. Aparte que eso es la más fácil de reponer. Hay menos tiempo llevado. Peor, peor. Con la que menos encariñó todavía. ¿Cómo hicieron la chiquita de vos? Yo vi fotos de Sofía de chiquita y ¿cómo no la vas a querer levantar y salvarla? No puedo creer lo que hizo tu hermano. Bueno, capaz que la verdad hermana es mucho más encantadora. La otra puede ser. A ver, mostré una foto de la otra. Mi hermana es la buena de la familia. Todos lo sabemos. Entonces, bueno. ¿Vos eras pesada de chiquita? ¿Llorabas mucho? Yo, aparte, me peleaba mucho con mi hermano. Ah, entonces está bien. Éramos los que nos enfrentábamos. Ah. Pero bueno, ahora tenemos una buena relación, supuestamente. Aprovechó, dijo, esta es la mía. Atención. Amigos, me quedé pensando que... ¿Te gustaste? No, me da cosa. Imagínate, bueno, dentro de todo el lugo está con un laburo, todo, pero no me gusta que se aprovechen de la gente. Y no estaba bueno. No. Y no. De verdad... Si lo hace por dos lucas, cobrarle siete lucas, sos un hijo de puta. Sí, es un montón. No sabés que no es eso. Bueno, como no hay precio a las cosas, con una inflación de más del 50%, no hay precio, ¿verdad? Pero de dos a siete... A mí lo que me pasa, lo que llama la atención es, en algunos laburos, esa sensación de que el precio se pone en el momento. ¿Viste? Como de que dependía cómo era el escenario que se encontraba, capaz que le ponía precios distintos. Pero es una sensación, por eso le pregunté antes a Isaías si era así o no. Pero no sé, porque capaz que Isaías es súper honesto y otro no, entonces otro lo hace, ni idea. Exacto. Pero esa sensación como de que, ah, llegué acá, el edificio está bien, hay alguien adentro que está rompiendo la ola para salir, la piba está nerviosa, tiene los hijos adentro, digo, hey, te lo cobro más. ¿Por qué no se puede hacer como en Qatar que uno regatea? Costor. El me dice 7 lucas y le dio 5. Es que lo podés hacer. Sí, pero John ya hizo el laburo. Ya está, claro. Si te hizo OK le tenés que decir, no, no, 5, no, 3, dije. 3. ¡Ay, qué brota! Claro, claro. El tema es que uno después en frío dice, y tendría que haber arreglado el precio antes de hacer el laburo. Nadie arregla. ¿Te cayó bien el John? ¿Se llevaron bien? Sí, Alan, me empezó a Alan, sí. Escuchá, lo conocí por Instagram. ¿Te acotaste muy tarde? Poco. Escuchame. Lo conociste por Instagram. Había un chef, Chef Solnicki. ¿Comiste también? No, comí terrible. ¿Ah, sí? ¿Se come pesado? No, con paridad. Sí, me dio una culpa porque Flor salió miércoles, yo salí jueves, estaba estipulado cada uno, pero me escribía como León está no sé qué. No se podía dormir y yo estaba como probando él. Para mí no te lo tiene que contar eso. Para mí está mal que te lo cuente. Muy poco. Es como el día libre de uno tiene que ser día libre. Como que en el momento no lo miré. Salvo que realmente te necesite tipo el cerrajero. Claro. El día libre debería ser día libre, no se puede contar. Día libre, no, no. Día libre, día libre. Ayer la vi, la vi poca, Flor. ¿Tienen arreglado así un día por semana? Está muy bien. O cuando pinta plan. Ella fue a ver Kinky Boots. Me encantó, dejó muy bueno. No sé, creo que no pude hablar, pero me dejó muy bueno. Kinky Boots es la de... Se divirtió. Con vos y Fernando Dente. Fernando Dente y vos, sí, claro. Ahí estamos viendo, mirá, vinos guardados. Ahí está, ese es Alan. ¿Para qué se come? Turco divino, Alan, un beso grande. ¿Qué se come? Y no sé, había ahí... Picada, ponele, ¿o no? No, un chef ahí, metió unos platos ahí, estuvo muy buena. Viendo una linda noche. Nunca una mina en ese grupo, ¿no? No, depende, qué sé yo. Estaba la mujer de Alan, ayer estaba la mujer. Ayer estaba... Uy, te apagaron el micrófono, Harry. Sí, ayer estaba la mujer, le mando un beso. Pero pasa que era, la mujer era medio, es más chico que Joel, y la mujer era más chica. Entonces era, ¿qué estabas haciendo en 2003? Y no sé, estaba viendo... Tenía un fijo, ¿entendés? Nosotros estábamos, yo estaba acá... High School Musical. Claro. Marta. No se puede ir con ustedes. No, porque yo me quedaba pensando, decías, ¿qué estabas haciendo en el 97, en el 94? Juanchi Valerón. Estaba dando mis primeros pasos. Claro. Alan es un capo, claro. Un beso a Juanchi, tenemos que compartir un día. Pero entren a mirar, a mirar, es lindo ver, tiene una colección que está para que pase algo en la colección. Vinos Guardados, arroba Vinos Guardados. ¿Qué? Tengo una ayuda. Viste que vos el otro día hablaste de consejos a la hora de ir a discutir algo. Por ejemplo, no bajar la mirada, hablar fuerte, cuando te quieren cortar vos, mantenerte. Hay algo, si vos querés, estás en un momento en el que querés plantear algo o decir algo, ¿cómo tenés que estructurar el relato? Claro. Vos querés discutir, porque en realidad no te animás a confrontar. Bueno, no hay que tenerle miedo al discutir, lo que tenés que tener bien claro es la manera de estructurar lo que querés decir. Porque viste que después te pasa... Te desordenás. Te desordenás. Te decís, bueno, me animo. Yo me desordenó mucho, estoy nervioso. Yo también. Viste, me le animo, me le animo, y después lo terminé diciendo todo al revés y te vas diciendo... No me trago. No dije nada de lo que quería decir. No, no, no. Leí un par de consejos en una nota que leí y me parece que son piola para que todo el mundo lo escuche y si quieren decir algo o tienen la necesidad de discutir, podrá hacerlo, pero bien. ¿Quieres pelear? Bueno, le voy a perder el miedo a discutir. Escuchá, lo que tenés que tener claro, primero, vos que tenés ganas de plantear algo, tenés que tener claro y pensar en tu cabeza qué es lo que te molesta. ¿Entendés? Por ejemplo... Sí, es que algo te molesta. No, bueno, pero la idea es que cuando vos querés discutir con alguien es porque algo te molesta. No tiene la necesidad de discutir. Dejar y me molesta que siempre tiene razón. Bueno. Quiero discutir eso. Primero, eso es lo que... ¿Qué quieres que no tenga razón? Sí. Bueno. Eso es lo primero que tenés que pensar. Después, lo segundo que tenés que tener claro y que vas a poner como segundo argumento, es cómo te sentís vos con eso que te molesta. Súper, ya lo sé. ¿Sí? Sí. Lo tenés claro, es lo segundo que vas a decir. Primero, ¿qué te molesta? Después, ¿cómo te hace sentir a vos eso que te molesta? Ahora, después, lo tercero y lo fundamental y que para mí es lo más difícil, ¿qué es lo que querés? Ok. ¿Entendés? Está clarísimo. La tercera cosa que tenés que saber. No puede eso. Sí. No, el tercer punto no podés. Sí. Vos no sabés lo que querés. ¿Estoy lista? Ahora más que nunca. ¿Te molestó mi comentario? No, no voy a discutir con vos. Voy a discutir con Harry. Entonces, lo primero que tenés que saber es qué te molesta. Estoy golpeado. Si querés discutirme, estoy golpeado. En orden. Primero, ¿qué te molesta? Segundo, ¿cómo te hace sentir? ¿Cómo te hace sentir? Porque eso te hace también vulnerable. Entonces, eso está bueno para mencionar. Segundo, como para bajar la guardia. Después, ¿qué es lo que querés? Ahí te hace volver a subir la guardia. ¿Por qué estamos discutiendo esto? Voy por esto. Y lo cuarto, y para mí acá viene la firma. No puedo seguir más. Así está perfecto. Son siete, Andrés, tranquilo. No, no, la cuarta es la final. La cuarta es la final. Siempre tenés que expresar el voto de confianza para decir como que la solución puede mejorar. ¿Entendés? Yo confío en que vos vas a poder lograr esto que le te piden. Repasemos, repasemos. Lo primero es qué te molesta. O sea, qué me molesta, cómo me hace sentir, qué quiero cambiar y un voto de confianza a Scioli. Con la esperanza, ok. Qué molesta y cómo me hace sentir. La confianza que tenés en el otro, ¿entendés? ¿El tercero cuál era? ¿Qué querés cambiar, por favor, Evelyn? Son cuatro. Entonces, tenés que estructurarlo en tu relato. Si vos creés, por ejemplo, el otro día hablábamos de, no sé, te deja tirar a la toalla, estás con tu pareja y te molesta algo de la convivencia, que nunca lava los platos, que lo que sea. Sí. ¿Qué es lo que te molesta? Me molesta que lave los platos. La verdad que nunca, que siempre dejes todo tirado, que seas un desorden. ¿Cómo te hace sentir eso? Para tenerlo en el ejemplo, ¿cómo te hace sentir eso? Y me molesta porque me hace vivir en el desorden constantemente. ¿Entendés? Entonces, siento que tengo revolucionada la vida. Ya tengo enquilombada la vida. ¿Qué facheamos con eso? Encima me enquilombás la casa. ¿Y entonces qué hacemos con eso? Y entonces, ¿por qué no hacemos uno y uno? Excelente. Eva, está bien. O sea, solución de compromiso no es que lo mandás a lavar los platos. Es como, te hace una solución. Una noche yo. Sobre todo porque yo sé que vos lo podés hacer. La confianza acá, ¿entendés? En el otro. Hija de puta manipuladora, no me di cuenta. Que vos lo podés hacer y que yo también. Y que vos me podés hacer sentir mejor a mí también. Y ordenarme la vida en ese punto. Hermoso. Entonces, creo que con esos cuatro puntos no hay que temerle a la discusión, sino hay que saber plantearla. Me gusta mucho. Me gustaría resumirlo más porque me voy a olvidar después de los cuatro puntos. No, pero si lo pensás... Son los cuatro puntos cardinales. Yo necesito memorias visuales así a probé y secundario. Pero si lo pensás no está tan mal porque es el qué, por qué, qué hacemos con eso. Y un empujoncito al final que es como... Dale, vos podés, maestro. Sí, mañana no me voy a acordar. Pero cuatro puntos cardinales. O sea, está bien. Para no huirle a la discusión. Porque cuando vos tenés que plantear algo, lo tenés que plantear. No tenés que hacer el boludo y darte la vuelta. Evelyn, ya. Harry. Eve. Estoy un poco cansada de que todo el tiempo... Ay, ay, ay. Ya empezaste cómo me siento. Empezaste. Ya, arrancaste por cómo me siento. No, está mal. Sí, que me molesta, ¿no era? No, pero lo primero es que te molesta. O sea, ya arrancaste y no cómo te sentís. Harry. No, no, no. Pero ya arrancaste y no hay nada, eh. Claro, está desordenado. Me molesta que todo el tiempo tengas la razón. Me molesta que tengas mucha información y que la utilices todo el tiempo. Me hace sentir, ¿sabés qué? Que ninguno de mis argumentos es válido. Y nunca voy a estar a la altura. ¿Qué sería? El tercero. Uy, no, maldito. ¿Sabés qué quiero? ¿Qué solución me propones para esto? Porque... La solución que te propones... ¿Qué quieres que tenga menos razón? Me gustaría que no utilices toda la información que tenés todo el tiempo, ¿sí? Dejá que el otro pueda jugar un poquito. Guardatela, no necesito que juegues todas las cartas, el ancho en todas las rondas. Gracias. No, no, no. La esperanza. El voto de confianza. Ah. El voto de confianza. Te quiero. No, 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 no. No, malísimo. ¿Entiendes? Pésimo. O sea, ¿vos lo que querés que yo haga es que tus argumentos sean mejores? Es raro lo que me estás planteando. Algunas veces, dale. Aflojá un toque, nada más. Mi voto de confianza es que yo sé que vos, dentro de ese archivo de hardware que tenés y el software, tú podés dejar ceder unos puntitos. Nada, déjalo jugar un ratito. Yo sé que es un tipo sensible dentro de ese armatoso. Voy a intentar hacerlo por lo que queda del día, Ebe. Gracias. A ver si funciona bien, a ver si te sentís bien. Eso es muy amable. Pero vos... Es mejor. Fíjate cómo se entendió lo que quería decir, Ebe. Mirá mis situaciones y ya estoy incorporando todos los puntos. Tirame cualquier situación y te lo hago. ¿Te molesta que yo llegue tarde? Sofía, ¿cómo andás? Hola, Andy, ¿cómo estás? ¿Te querés decir algo? Mirá, por un lado, para tirarte un título, me molesta que llegues tarde. Es la cuarta vez que llegas tarde. Lo que me gustaría, si podés llegar como todos, menos dos minutos. Antes te faltó. No, 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 me hace sentir, pero quería anticipar un poco. ¿Cómo te hace sentir? Sofía, me molesta que llegues tarde. Sí. Me molesta un poco, la verdad. Te quiero decir esto. Porque me hace sentir como que, yo tengo que poner el ejemplo, tengo que estar con todos. Todos llegamos a las nueve, menos diez. Claro. Vos llegás nueve y cinco con todo empezado, entonces todos me miran, me siento como raro. No sé si entendés eso. Sí. Me gustaría llegues como todos. No te iba a las siete de la mañana. Como todos. Nueve, menos diez. Me gustaría. Y además, estoy seguro que lo entendés y que vas a poder. Estoy seguro. Si te esforzás un poco, lo podés y todos felices. Ah, lo armó súper. Me parece perfecto. Increíble. Excelente. Me parece, estoy para llegar antes. Pero fíjate como, te da claridad en el relato. Sí. Está bueno. Y evita, para mí el desorden hace que... Te faltó un título importante. Amigos, esto arregla parejas. Claro. Esto arregla parejas. Esto arregla relaciones de trabajo. De verdad. Esto arregla relaciones, que no sabés cómo decírselo. Andá con los cuatro puntos en orden y no tiene chance por dónde entrar. Si se enoja la otra persona, es por un problema de la otra persona. ¿Estamos para abrir la línea de ejemplos? ¿Cómo? ¿Estamos para abrir la línea de ejemplos de reclamos? ¿De gente que tenga algún reclamo atragantado ahí que no sepa cómo hacer? Ey. Ey. Ya me, Sarajero. Me molesta que me cobre siete lucas. Me molesta que me cobre... Me hace sentir pobre. Entiendo. Entiendo, Sarajero. Entiendo mucho que no te pregunté antes. Lo entiendo. Ese es mi error, porque si te preguntabas, me decías, pero estoy en urgencia. Vos ves que la línea, ves que estoy desesperado, ves que estoy en una situación límite. Yo entiendo que tú... Y si lo tengo que pagar, lo voy a pagarlo. Lo que pasa es que me siento como mal, porque si te hubiera preguntado, no hubiera contratado eso. Porque yo sé que vale entre dos, tres, cuatro lucas, pero no siete. Entonces, me voy a sentir mal. Sé que ya viniste, hiciste el aburo. Me gustaría que... No te digo dos lucas como otro, que después con tiempo uno lo ve y todo lo que yo. Pero una cosa más razonable. Cobrame cuatro y medio, cinco. Es lo que me gustaría. Estoy seguro que me entendés y que lo podés hacer. Si no, te voy a pagar las siete lucas, pero no estoy de acuerdo. Te cierro en cinco. Es excelente. Funciona. Funciona. Para mí funciona. Arregló por una Sarajera igual. Llamá, hacerlo con un Sarajero. Igual para mí está re bien aplicado el ejemplo. Está re bien aplicado el ejemplo. No hay que temerle a la discusión. Es divino. Te escuché en la radio con Sofi y me chupa un huevo. Te hace sentir. Me llamaste, cobro siete lucas, me duras preguntar. No, lo que digo es que uno tiene que estar preparado cuando plantea para encontrarse con un rival más duro del otro lado. Porque a veces puede ser alguien que sea súper comprensivo y está todo bien, pero el otro también juega. Sí. Amigos y amigas, hoy es viernes, 9.59 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Acá estamos por Urbana Playa, está a la una de la tarde. Hoy me tengo que ir antes yo, me tengo que ir a las diez y cuatro. Amigos y amigas. Un momento más.